Una profunda emoción, más bien todo un privilegio el poder estar cerca al patrón jurado de nuestra ciudad, en su bajada de trono. Esta hermosa experiencia fue compartida por los fieles cusqueños que se dieron cita en la Catedral del Cusco para ver al taitacha de los temblores a quien le elevaban plegarias y oraciones que se confundían con el olor del incienso y la melodía de las chaiñas. El día de hoy está bajando de su altar mayor para estar más cerca a su pueblo, para escuchar la plegaria de todos sus hijos cusqueños. Yo le pido la bendición a todos sus hijos del pueblo del Cusco para que aumente nuestra fe y todos vivamos como hermanos. Me encanta estar al lado de él, pedirle todo lo que puedo, todo lo que quiero, lo de mi hijo, los problemas, todo. De este modo la imagen de nuestro patrón es preparada para tomar lugar en el altar mayor de la Basílica Catedral mientras se aguarda la tradicional procesión del lunes santo. Para ello la escultura del Cristo crucificado es preparada también para poder resistir agentes externos como la lluvia, el humo del incienso, las flores del ñuqchu, que si bien son tradicionales de la festividad podrían ocasionar daños a la imagen de más de 300 años de antigüedad que los católicos cusqueños veneramos con profunda devoción. Nosotros tenemos un convenio con la Dirección Nacional de Cultura donde hacemos sus respectivos tratamientos de la imagen. Este sábado tenemos el primer tratamiento de preparación para que la lluvia no lo maltrate mucho y después de la procesión también tenemos el tratamiento con la Dirección Nacional de Cultura que son los especialistas para el tratado de la imagen del Señor. Se decía que el ñuqchu afectaba bastante. El ñuqchu, las flores, todo afecta, imagínense que ya la imagen tiene más de 350 años, ¿no es cierto? Participarán más de 27 cuadrillas que tendrán el privilegio de llevar en hombros la imagen de nuestro taitacha de los temblores.